Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya llama de una paga a recogerla Plan B en la radio canta con sus nenas Uno ya está en clase azul y vamos a diga esto al club Porque ella solo quiere Todas las noches bello, 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 bello. Todas las noches bello, 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 bello Yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase que quería Papi, yo te adujo Yo tú lo sabía Te haré mucho más de lo que pedía Yo diría que esta noche pasaría Y me requiere la balena Y ella dice Una sorpresa azul Y vamos a ir hasta el club Y yo solo te daré Por las noches veía Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Leite, domina to' la clase Pero cuando estás conmigo se derrete y se deshace Leite, baby, lelé, desaparecíme Corre conmí, no sé, explotando como tenete Tu vayas, que, no me, la veis aquí en el cine Mamita, si mucho a pensarlo me voy con usted Leite, baby, lelé, desaparecíme Corre conmí, no sé, explotando como tenete Tu vayas, que, no me, la veis aquí en el cine Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegada en la pared DJ, sube el perreo Me gusta que me da incomode Por la noche bella Anita, Anita Beso, beso, bruma Jura de un bebé Toma, papi Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tomo Toma, tomo, 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 tom ¡Suscríbete al canal!